Aquí tengo todos los ingredientes que voy a necesitar, yo voy a utilizar media taza de harina de coco y media taza de harina de almendras, a veces utilizo solamente una taza de harina de avena o solamente harina de almendras o de harina de coco, pero hoy voy a utilizar la mitad y la mitad. Aquí están todos los ingredientes que voy a necesitar, también voy a utilizar una scoop de proteína y en el dulzante nada más va a ser una cucharada de miel y tres plátanos, dos huevos y este yogurt, el yogurt es opcional también. También le voy a aplicar una cucharada de semilla de linaza, aquí tengo una que yo molí, que yo la compré la semilla entera y yo voy a utilizar una cucharada de esta semilla, es opcional también si ustedes desean, pero a mí me gusta aplicarle, me gusta mucho utilizar la semilla de linaza en mis postres. Ok, estos son todos los ingredientes, aquí ya tengo media taza de harina de coco y media taza de harina de almendras también, yo estoy utilizando esta proteína, esta proteína es de sabor vainilla, es de la marca de Sasha Fitness, esta está endulzada con stevia, si es proteína whey, esta es la que yo utilizo y está saludable y esta me encanta, es como les dije sabor vainilla. Voy a utilizar un scoop, voy a utilizar una cucharada de bicarbonato, baking soda, voy a utilizar media cucharadita de royal también, aquí voy a poner tres plátanos, más dulcecito y ya no tienes que agregarle más endulzante o tanta miel. Ok, ahora con este lo voy a machucar bien, hasta despedazarlos, ya tengo los plátanos bien machacados, lo más machacado que se pueda. Voy a aplicar una cucharada de vainilla, voy a aplicar una cucharada de extracto de vainilla, yo estoy utilizando esta vainilla. A esta mezcla de vainilla, le voy a agregar los huevos, voy a revolver muy muy bien. Aquí le agregué la vainilla y le agregué los huevos a la mezcla de los plátanos. Le voy a agregar una cucharada de miel, yo estoy utilizando esta miel. Traten de utilizar la miel más pura que encuentren, porque este es el endulzante que le voy a dar. Está un poquito líquido la mezcla. Decidí que le voy a agregar nada más medio yogur. Se lo voy a agregar a la mezcla. Lo mezclo bien, el yogur con toda la mezcla. Y ahora voy a agregar una cucharada de la semilla de linaza molida que ya tenía. A la mezcla. Y después voy a agregar la mitad de la mezcla que ya tenía. De las harinas. Nada más la mitad para que se vaya revolviendo muy bien. Porque si la agregan toda al mismo tiempo no se va a mezclar. No se va a mezclar bien. Van a quedar más grumos. Así le agrego la mitad primero. Y después le agrego el resto. Y así lo mezclo muy bien otra vez. Esta receta también lleva canela. Si gustan agregarle canela. Yo no le agrego canela porque ya no quiero que se... Me gusta que sepa más a vainilla que a canela. Ya espeso porque ya le agregué toda la harina. La semilla de linaza molida, esa semilla le da mucha espesura a la mezcla. Y la mezcla así quedó. Aquí tengo el recipiente de los muffins. Son de 6 y están un poco grandes. Ya están engrasados. Y ahora con una cuchara voy a agregarlos. Están un poco grandes como les dije. No los... Traten de no llenarlo tanto porque se va a inflar. Y para que tenga el espacio para cuando ya estén infladitos. Pero yo como mucha avena en las mañanas. Y ya quería hacer una receta con una harina que no fuera de avena. Como que quería ya algo diferente. Por eso decidí hacerlos de harina de almendras. Y de... Cuando hago esta receta de harina de avena. Me gusta agregarle así pedacitos de almendra. Pedacitos de nuez. Pero como ya tiene harina de almendra y harina de coco. Pues no, no le apliqué nada. Nada más así van a ser los muffins. Así se tienen que ver. Y se van al horno por 40 minutos. 40 a 45 minutos. Ya tengo el horno caliente. El horno tiene que estar a 350 grados Fahrenheit. Y lo voy a dejar ahí por 40 a 45 minutos. Ya lo saqué del horno. Estuvieron en el horno por 40 minutos. Miren que deliciosos quedaron. Salieron perfectamente del molde. No se pegaron ni nada. Quedaron bien doraditos como a mi me gustan. Así quedaron mis muffins. Todavía le sale humito. Si ven como se ven de adentro. Estos muffins a mi me gustan para desayunar. Con un muffin que me coma con café. Ya es un buen desayuno. Aparte aporta bastantes proteínas y carbohidratos buenos. Grasas buenas. Y siento que está demasiado completo el desayuno porque incluso tiene huevo, tiene proteína, tiene la grasa de la semilla. Está demasiado bueno. Bueno chicas, espero les haya gustado esta receta tan deliciosa y saludable de mis muffins. Espero les haya gustado y se animen a hacerla. Esta receta que está súper fácil y saludable y deliciosa. Si se atreven a hacerla déjenme sus comentarios. También si tienen alguna duda de estos muffins sobre los ingredientes o las cantidades que no les haya quedado claro. Déjenme sus comentarios aquí abajo en la cajita de descripción. Y yo se los contesto. Nos vemos en el próximo video y que estén muy bien. ¡Gracias!